Hola, mi nombre es Luis Steve Espinal, soy dominicano y bienvenido a su programa ZTV. Este es un programa de la Universidad Zamorano que les pondrá temas relacionados sobre el agro con un enfoque informativo. ZTV le brindará información sobre nuestro campus Zamorano, noticias internacionales, tendencias del agro y tendremos siempre una entrevista con un experto de nuestra universidad. A continuación pasaremos con Tirsa Chávez que nos contará un poco de noticias de nuestro campus. Adelante. Hola, soy Tirsa Chávez de Ecuador. Nuestro campus ha tenido dos nuevos eventos importantes como lo es que Cargill renovó su convenio de cooperación con Zamorano. Desde 1993, Cargill ha proveído becas a estudiantes para que quieran estudiar en Zamorano. Cargill también es el mayor empleador de graduados Zamorano en la región y a nivel mundial. Con el objetivo de fortalecer la educación de los estudiantes, Zamorano renovó la planta de poscosecha. Donde los estudiantes pueden aprender sobre flujos de proceso, fisiología de frutas y hortalizas y preparación de pedidos. Esta es una muestra de cómo Zamorano se mantiene al día en la tecnología y educación de los estudiantes. Con el cambio climático amenazando y la expectativa futura de un aumento en el requerimiento de la producción, representantes del sector agroalimentario se reunieron en Punta del Este para celebrar el 14º Congreso de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo de Seguros Agropecuarios. Benjamin Ruiz, presidente de Alasá, señaló que los organismos internacionales coinciden en que debe prestarse atención a los temas alimenticios hacia el futuro y que se le debe dar una correcta valoración a esta actividad. Emilio Farré, jefe de la División de Frutales del Grupo Empresarial Agrícola del Ministerio de Agricultura de Cuba, afirmó que en este mes de marzo se empezó un programa para renovar las plantaciones de cultivos frutales, abierta a la inversión extranjera. Este país ha renovado con sus propios recursos más de 6.000 hectáreas de cultivos. El especialista afirmó que han superado la demanda pronosticada. Una nueva oportunidad para el agro y la conservación de alimentos en Colombia. La oportunidad es para poder enfrentar dificultades de cambio climático, elevados precios, desperdicio de más de un millón de comida al año y que cada 4 de 10 personas pueden tener un alimento saludable. La propuesta se da por parte de la compañía Bloomberg Partners, que consiste en dar tecnología e infraestructura con componentes definidos para el almacenamiento de productos post cosecha, como los cuales son bodegas con niveles de oxígeno y humedad adecuados. ¿Hacia dónde se proyecta el sector del agro en el 2016? El clima está cambiando y el productor lo sabe. Por ello, necesita mejorar sus procesos de producción para que sus productos tengan una mejor calidad. Se considera que aquellas tecnologías basadas en el manejo de información y computación que permiten hacer más precisa y eficiente la fertilización, el riego y la detección de plagas. Estas son un ejemplo claro de lo que es la tendencia del 2016. En nuestro segmento de entrevistas con expertos en Zamorano, conoceremos más sobre control biológico. Nos acompañará Rogelio Trabanino, máster en entomología. ¡Veamos! Bienvenidos, soy Francisco López de Honduras, estudiante de tercer año. En esta ocasión me acompaña el ingeniero Rogelio Trabanino, docente y jefe del laboratorio de control biológico desde Zamorano. Ingeniero Trabanino, ¿qué tal? ¿Podría hablarnos un poco sobre qué es control biológico? Es una herramienta que se usa para el control de plagas y tiene una característica muy especial que utiliza organismos vivos para controlar estas plagas. Entiendo, ingeniero Trabanino, pero ¿cuáles son los productos del control biológico? Son varios. Primero, producimos un ácaro que se alimenta de otro ácaro. Este ácaro se llama Neoseorius longespinosus. Es un ácaro que ataca a la arañita roja, que es una plaga muy importante en muchos cultivos hortícolas. También producimos una chinche que se llama Oreos insidiosus, que se alimenta de trips, de larvas, de ninfas de mosca blanca y ánfidos. Igualmente, producimos una lista de varios hongos que controlan insectos y producimos un hongo que controla hongos en el suelo, que se llama Tricoderma harciano. Y de estos hongos anteriores producimos Baueria baciana, Metarricium anisoplae y tenemos un hongo que controla nematodos. Entiendo, ingeniero, pero ¿cuáles son los beneficios del uso de estos controladores biológicos? Porque entiendo que existen varios, pero quiero que usted nos explique un poco más. Cuando hablamos de los beneficios del control biológico, decimos que el control biológico ayuda a que la producción sea sostenible, en el sentido de que no necesitamos necesariamente estar haciendo aplicaciones de estos enemigos naturales o de estos bioplaicidas. La otra ventaja que tenemos con el uso de control biológico es de que no contaminamos la fruta o lo que consumimos, que eso es muy importante ahora que los consumidores estamos exigiendo de que los alimentos que vamos a comprar sean de mejor calidad, más saludables. También una ventaja muy importante en comparación con los químicos es de que el agricultor no se contamina, no se intoxica, ¿verdad? Entonces eso es una ventaja muy importante. La otra ventaja importantísima de los controladores biológicos es de que no contaminamos el suelo, no contaminamos el ambiente, el agua, ¿verdad? De los ríos especialmente. Entonces a la final vamos a tener un producto que es sostenible porque los enemigos naturales logran establecerse en los campos de producción y logran tener un control más duradero y más eficiente en algunos casos. Y bueno, Ingeniero, ya para terminar, ¿cómo los productores, los pequeños, medianos y grandes pueden tener acceso a estos productos? Tenemos ya 10 años de estar en contacto con el productor. Hemos establecido muy buenas relaciones con ellos. Tenemos ejemplos muy, muy importantes controlando, por un ejemplo, el picudo del camote, donde básicamente solo a través de control biológico podemos controlarlo. Tenemos experiencias muy bonitas controlando ácaros en diferentes hortalizas. Entonces el control biológico se puede aplicar para muchos cultivos. Y nuestros productos los pueden encontrar aquí en Zamorano o los pueden encontrar en muchas de las agropecuarias del país. Esta fue una entrevista con Ingeniero Rogero Trabanino, Máster en Entomología. Seguimos más para ZTV. Hemos llegado al final de este subprograma ZTV. Gracias por sintonizarnos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales EAP Zamorano y visitarnos en nuestra página web www.zamorano.edu. Esto fue todo por hoy. Gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video.